En esta casa nací. Aquí está mi historia. Estoy muy contenta de saber mi pasado, pero todo esto es muy fuerte. Soy Sol Benzo. ¿Me vas a echar de la casa? ¿Me vas a quedar con mi cuarto también? Contame. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer ahora que sos la dueña de todo? Yo sé reconocer el verdadero talento. Es muy simple. Con el corazón no se gana. Acá las cosas van a cambiar y mucho. Espero que se vayan haciendo la idea. En esta pista ya no hay lugar para losers. Llegaste a mi vida como un maracán. Y revolucionaste todo. Eres Luna. Y brillas como el sol. Luna, ¿por qué late tan fuerte tu corazón? ¿Por qué? Luna, ¿por qué late tan fuerte tu corazón? Sharon Benson ya no existe. Hoy empieza mi venganza.